Y en eso llegó Fidel, y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Fidel, querido, el pueblo está contigo. Compañeras, compañeros, lo primero que hay que decir en este día de dolor es lo que dijo el compañero de Izquierda Revolucionaria. Ni un pibe duerme en la calle en Cuba. Ni un pibe, ninguna piba, pasa hambre en Cuba. Y empecemos a hablar desde ahí, desde lo más concreto, para pensar cuáles son los horizontes de transformación que nos planteamos. Nosotros no peleamos hoy, cada día, desde hace muchos años y en condiciones adversas, para producir una transformación de maquillaje, una mera reforma. Nosotros queremos que sea inconcebible para todas las mujeres, para todos los hombres, para todas las niñas de nuestra patria, que cotidianamente haya miles, cientos de miles de pibas y pibas que no tienen otro futuro que la muerte temprana, que la violación, que la trata, que la negación de todos sus derechos. Y ahí está Cuba, y ahí está Fidel, porque hablar de Fidel es hablar de Cuba y de la revolución más avanzada de todo nuestro continente y también del mundo, compañeros y compañeras. Que el verdadero antiimperialismo venía de la mano del socialismo. Que la segunda y definitiva independencia venía de la mano de poner fin a ese sistema de opresión, de explotación que es el capitalismo. Y la revolución cubana nos mostró lo que puede dar un pueblo cuando está decidido a luchar, cuando está decidido a hacerse cargo de su propia historia y a defender el derecho a la dignidad, a la libertad, a la vida. La revolución cubana nos mostró, no solo desde el cuartel Moncada, donde eran muchos jóvenes, a los que también se les decía, eso no es posible, eso no es correcto. Y ahí demostraron que sí era necesario lo imposible, porque de lo posible ya sabemos dónde se termina y cuáles son las consecuencias para las mayorías excluidas de nuestro continente. También reivindicamos a la Cuba que resiste hoy, la Cuba que resistió el periodo especial, miles, millones de hombres, mujeres, cubanos y cubanas, que en las peores condiciones, cuando todos daban por muerto y enterrado el socialismo, cuando nos habían pasado una aplanadora y de a poco los que no hacíamos a la militancia en los 90, desorientados, empezando de cero en un montón de cosas, de a poco nos poníamos de pie, Cuba resistió, Cuba resistió a pocos metros de distancia, con ese gendarme infame del capitalismo, que son los Estados Unidos de América. Entonces hoy, con el profundo dolor de la noticia, de la desaparición del máximo dirigente de la Revolución Cubana, el máximo referente actual de la lucha de los pueblos de América Latina, del Tercer Mundo y, ¿por qué no?, del planeta todo. Con ese dolor, hoy decimos, compañeros, compañeras, el proyecto estratégico sigue siendo el de la patria grande y el socialismo, sigue siendo la segunda y definitiva independencia. Decía Gelman, historia, abre tus portones, que ahí viene Fidel con su caballo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Proyecto estratégico, compañeros. Proyecto estratégico. Sin eso, no vamos a aportar nada real, sustancial, a la transformación que necesitan los pueblos de América. Hermandad latinoamericana, antiimperialista, en la lucha revolucionaria. Y poder popular, compañeros, porque sin pueblo podemos ser muy leídos, podemos hablar muy bien, pero no hay ninguna transformación si el pueblo no es protagonista de su propia historia. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Viva el Che Guevara! ¡Viva! ¡Que no lo sientes!